Difícil se me hacía empezar Hay carreteras y siempre suelo finalizar Aunque me muera, en chándal siempre suelo entrar Hasta la disquera y saben que no voy a firmar Más tú quisieras, hay bocas que te ponen en celo Se tiraban todos pa'l suelo 2001 forma el revuelo De la calle como si yo fuera Donatelo Todo frío como hielo Un saludo para mi Manolo Otros pa' los que cogen celo Otros pa' los que me hacen lloro Porque dicen que no les quiero No es que yo no te quiero Es que tú eres un embusterro Alucinas con tu dinero Aquí alucinero Estás con lo madero y habla Y siempre con bla 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 Y eso la vida no te salva Le dan a tu guarda espalda Y no sé por qué lo cuentan y habla Y siempre con bla 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 Y mi grupo no son bla 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 Huele luz bla 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 Para con lo madero y habla Juzgado contando un cuento Yo nunca digo lo siento Así es como yo lo siento Viviendo malos momentos Cogiendo a veces carmiento La fuga sin un aliento No pillan siempre al más lento Y no es el que gane tanto Sino el que se haga el más tonto El que se despierta pronto Y la lleva siempre al tanto Y trajes de mar de neopreno Barco mareo Niño cero y buprofeno, na-na Puestas de sol que son muy buenas Dos noches de espera Solo para una cena, na-na Niño, su mente se envenena Es que sabe que son treinta chapas Rápido pa' mamá, mamá Estás con lo madero y habla Y siempre con bla 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 Y eso la vida no te salva Le dan a tu guarda espalda Y no sé por qué no cuenta, na-na Niño, su mente se envenen Y dicen que sonablo y habla Y hoy pasa todo Siempre con bla 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 Y mis grupos no son bla 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 Juegelu bla 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 Está con lo madero y habla Y siempre con bla 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 Y eso la vida no te salva Le dan a tu guarda espalda Y no sé por qué no cuenta y habla Y siempre con bla 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 Y mi grupo no son bla 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 Juegelu bla 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 Aquí aquí aquíelessно ¡Suscríbete al canal!